Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a trabajar en el área de matemática y hoy nos toca trabajar con un tema nuevo, así que a prestar mucha atención. El título nos dice ¿Cómo medimos el tiempo? Y ustedes tienen esta pregunta, sí, ¿qué responder? Y además, ¿qué entienden por tiempo? Ahora les voy a leer una situación para ubicarnos más o menos a qué se refiere esta palabra tan famosa que la utilizamos todo el tiempo. Dice, la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Tarda un año en dar una vuelta completa. El año es una unidad de tiempo. ¿Saben cuántos días tiene un año? Y un mes y una semana. Muy bien. Y acá la seña los va a ayudar a ver cuántos días tiene el año, el mes y la semana. Miremos acá. Un año tiene 365 días. ¡Guau! Un montón. Un mes, el mes de febrero tiene 28 días. Pero seguramente habrán escuchado que hay años bisiestos. Esos años tiene febrero 29 días. Por lo tanto, ese año tiene 366 días. ¿Sí? Y otros meses, por ejemplo, junio 31 o 30 días. ¿Sí? Después, una semana tiene 7 días. ¿Sí? Todo esto que ustedes ven acá es parte del tiempo. El año y los días. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien. Ahora bien. Les voy a mostrar otra forma de medir el tiempo, además del año, el mes y la semana. ¿Qué es el reloj? ¿Sí? Seguramente ustedes ya lo habrán visto. Saben que hay distintos tipos de relojes. Si tenemos el reloj analógico, que es este, ¿sí? El de las agujas, que ahora lo voy a explicar un poquito. Y el reloj digital, que es el que podemos encontrar en los teléfonos, en las compus, en la tele y demás. Muy bien. Ahora prestar atención acá, que es con lo que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo saben ustedes? ¿Sí? El reloj analógico, seguramente lo habrán escuchado como el reloj de aguja, sí, tiene dos agujas. ¿Sí? La aguja chiquita o cortita nos marca la hora. Y la aguja larga, sí, o grande, nos marca los minutos. Y seguramente habrán visto otros relojes analógicos que tienen una aguja más finita y más larga. Esa es la que marca los segundos. ¿Sí? Ahora ustedes, en su módulo, tienen ahí, ahí les muestro. Acá las señas les dejo una fotocopia para que ustedes vean. ¿Una hora? Por ejemplo, miremos acá. Son las seis de la tarde, nos imaginamos. Pasó una hora. Pasó una hora, sí, y son las siete. ¿Sí? ¿Una hora son sesenta minutos? O sea, todo esto, sesenta minutos. ¿Sí? Entre una hora y otra. Por ejemplo, si yo pongo acá, las seis, y la aguja grande la corro a acá. ¿Cuántos minutos habrán pasado? De acá a acá hay cinco minutos. Y de acá a acá hay otros cinco minutos. Entonces pasaron diez minutos. ¿Sí? Y así vamos sumando de cinco en cinco. De acá sería y quince. O y cuarto, le dicen algunos. Seguramente lo habrán escuchado. ¿Y saben por qué? Porque al reloj lo dividen en cuatro partes iguales. ¿Sí? De acá a acá pasaron veinte. De acá a acá veinticinco. Y acá, ¿saben cuánto? Media hora. ¿Saben por qué? Porque el reloj se divide a la mitad. ¿Sí? Muy bien. Y de acá pasó tres cuartos de hora. Tres partes del reloj. Y acá ya llegamos a completar la hora entera. ¿Sí? Recuerden, la aguja chiquita nos marca la hora. La aguja grande nos marca los minutos. ¿Sí? Y si te hay una aguja finita, esa es la que marca lo segundo. Ahora los invito a resolver las actividades. Cualquier duda o consulta me pueden escribir al WhatsApp o al mail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!